Bueno señores, vamos a ver que ya llegó de Cuba, mi señor 5 va La 5 va a ser la boca, que te traigo con las frutas, como sanas, como sanas, como sanas La 5 va a ser la boca, que te traigo con las frutas, como sanas, como sanas La 5 va a ser la boca, que te traigo con las frutas, como sanas, como sanas, como sanas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Cinco! ¡A quotes nestask! ¡Gracias Cinco lauren el chamo con ustedes esta noche! ¡ espereza la disfruten! ¡Ese es la verdad de todos, vamos a marchar! ¡Gracias,inten channel, everybody! ¡This is Cinco from Ruba! ¡Let's make a party! ¡Sí, isn't it! ¡Gracias! ¡Gracias!